Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que diga o haga en el programa Mike Silvero. No es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Noche de viernes, noche de entrevistas en Silvero. En esta ocasión, con el intendente, parece ser el único, que está haciendo algo por su comunidad en época de pandemia. En este caso, el intendente de la ciudad de Villa Elisa. Ricardo Estigarribia es el invitado. Nos ponemos el tapabocas porque con frecuencia el intendente está yendo al hospital. Entonces, por una medida de seguridad, a pesar de que acá tenemos distanciamiento correcto y ventanas abiertas en Macarty's, queremos enviar un mensaje de seguridad para la gente que nos está viendo. Así que, tapabocas puesto. Miremos la entrevista. Bueno, el 21 de mayo, pero del 2023, cae domingo. O sea, un día como ven, dos años va a ser domingo. Tradicionalmente, día de asado. ¿Qué vas a decir tu delantal? ¿Diputado Estigarribia o gobernador Estigarribia? No, yo creo que... Para el 21 de mayo falta mucho también. Muchas cosas van a pasar el 21 de mayo. Y yo creo que ese tiempo que falta, tenemos que analizar y ver qué podemos seguir haciendo por... Yo, al menos por mi comunidad o por mi departamento, ¿verdad? Pero, ¿desde qué lugar? Y eso ya estaríamos discutiendo con la gente del equipo. Yo estoy en un equipo político muy fuerte, que hoy estamos entre 8 o 9 movimientos, porque en estas elecciones del 20 de junio se eligen también directorio. ¿Y por qué parece que hay, estás en una percepción, gente dentro de tu propio partido, el Liberal, que no valora o destaca lo suficiente la gestión en Villaliza? Gente de mi equipo destaca. Estando acá recién recibí dos llamados de dos parlamentarios que destacan la gestión que estamos haciendo dentro de Villaliza, ¿verdad? Pero no así el directorio, ¿verdad? El directorio no destaca absolutamente nada. En estos un año que hemos trabajado por la pandemia, no recibí ni un mensaje ni una llamada de mi presidente del partido. Por más que yo no esté dentro de su movimiento, él es mi presidente porque pertenece a un partido tradicional que es el Partido Liberal. ¿Y por qué es eso? Eso es mezquindad, es... Me imagino, si fuese invertido el rol, ¿te tocaría llamarle a alguien a felicitarle por una gestión a pesar de que sea... Claro que uno se siente super bien si recibe la llamada, sea de quien sea. Yo inclusive en estos tiempos recibí llamada de diputados de Colorado, senadores de otros partidos, hasta candidatos de intendente del partido Colorado, felicitándome por la gestión, ¿verdad? Aparte del color, ¿en qué se diferencia hoy un Colorado a un liberal? Yo creo que se diferencia mucho. El Partido Colorado es un partido de gobierno de hace más de 60 años. El Partido Liberal, en el 2008, si bien llegó al gobierno bajo una alianza con una figura del senador Fernando Lugo, pero el Partido Colorado se diferencia grande con el Partido Liberal porque ellos siempre estuvieron en el poder, ¿verdad? Nosotros nos tocó estar en el 2008, pero nos tocó estar en un periodo. Históricamente, o por lo menos filosóficamente, ¿verdad? El liberalismo ha sido promotor de la libertad individual, de la mínima intervención del Estado, pero quiero quedarme en su caso, y particularmente en la visión que se escucha mucho en los liberales, de que en realidad es más la búsqueda de que el Estado se ocupe o brinde servicio a la ciudadanía. ¿Es así realmente? ¿Hay como una visión diferente a lo que dice, no sé, el papel sobre el Partido Liberal y lo que hace el Partido Liberal? Yo creo que todo lo que una persona, cuando está en un cargo electivo público, tiene que hacer de gestión y demostrarle a la gente, porque si vamos a entrar al liberalismo, si vamos a entrar a que tengamos que hacer el papel del gobierno, yo creo que no estamos en un momento de buscar culpables, sino en un momento de reaccionar, porque hoy la gente necesita que las autoridades reaccionen, no solamente su presidente de la República, sus diputados, sus senadores, sus gobernadores, sus intendentes. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es con la visión de que hoy necesitamos ayudarnos y tener esa asistencia que el Estado debería de haber previsto para esta ocasión, porque un año tuvo para prevenir todo lo que hoy estamos pasando. Ayer estuve hablando con un director de un hospital muy importante, era que depende del Ministerio de Salud y me dijo, esto viene lo peor en julio, te dice. Y ahora estamos colapsados, que estamos a un mes y pico de julio, no crees en julio cómo estaríamos, ¿verdad? A título personal, ¿le importan más los colores o las personas? Yo no miro de ese lado. Yo no miro porque a mí me llaman gente del Partido Colorado, más llamadas recibo gente del Partido Colorado. Estadísticamente son los mayorías. Sí, pero yo no miro y nada, sí la gente de mi comunidad, gente del Partido Colorado. Nosotros, por ejemplo, desde que empezó la pandemia, habilitamos una producción de leche de soja, panadería propia, huerta, eso hasta hoy estamos dando. Ahí no se pregunta qué número de soja la tenés para mirar en el padrón, sino se da a la gente que se va a retirarse la entrega. Entregamos 40.000 kits de alimentos no perecederos en todas las casas quienes necesitan. Y yo no tengo 40.000 afiliados en la ciudad, ¿verdad? Tu papá tenía militancia política, te tocó la primera experiencia perder, pero después insististe, o sea, ¿por qué la política? Mi papá era un dirigente político, ¿verdad? En el cual se iban a las reuniones, era coordinador de un barrio. ¿De qué barrio, verdad? Gloria María, Gloria María. Luego entramos nosotros en la política, yo iba a postularme para presidente de la juventud del Partido Liberal en Vidaliza y terminé postulándome para presidente de comité, presidente de comité, en el cual salí tercer lugar en el 2007. Eso fue interna post-general, era donde luego ganó con Federico Franco. Y luego en el 2010 armamos un lindo equipo, yo me presenté como candidato a concejal, gané las elecciones en la Junta Municipal, y en el 2015 se repitió la historia y ya me dieron la confianza para administrar los destinos de la ciudad, ¿verdad? La gente sabe que Ricardo nació en Vidaliza, yo nací, me malcrié y creo que voy a morir en mi ciudad y en los seis años que estuve ahí, una vez salí de vacaciones, una sola vez, una semana, el resto de los días estoy 24-7, como se dice, y trabajando por la comunidad. ¿Te tocó ir alguna vez al centro de salud, que hoy es el hospital materno infantil más grande de toda la zona? ¿La de Vidaliza? Claro. Sí, yo estoy, todo el tiempo estoy por ahí. No, 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 pero de chico, ¿alguna vez te tuviste que ir? Sí, 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 porque antes era centro de salud, era un centro de salud. Claro, a mí me pusieron la gotita en la cara una vez porque me cortó. Antes era un centro de salud, mucho tiempo fue un centro de salud pesqueño, luego recibimos una donación de la COICA, en el cual se hizo el padelón, y ahora sí te vas y ves lo que es, está por el tercer piso ya principalmente, enorme el centro de salud. ¿Qué se encuentra más en la política hoy en día? ¿Gente nueva, pero con las ideas tradicionales? ¿O gente que quizás uno le puede decir, mira, este es tradicional, pero tiene ideas nuevas? ¿Qué es más común, más frecuente? Y eso es relativo, porque yo conozco muchas personas que son mayores, que no precisamente van a ser personas muy conservadoras a sus ideales. Yo creo que la política te da un dinamismo el día tras día de empezar a buscar otro tipo de acciones. Porque una cosa es ser un partido de oposición y pensar solamente en interna y dentro del partido, pero vos cuando llegas a un cargo, tenés que tratar de agradarle a todos los que te votaron y tratar de convencerle a todos los que no te votaron. Claro, porque vos gobernás para todos. Para todos. O sea, vos no gobernás solamente para el Partido Liberal. ¿Y cuál ha sido hasta ahora tu mayor satisfacción como intendente de la ciudad de Yalizán? Y el ser intendente. El ser intendente, el solo hecho de ser intendente para mí es una satisfacción, un orgullo, llevar sobre la espalda una responsabilidad a más de 100.000 habitantes que te dieron la confianza. Ahora, el lunes inauguramos el consultorio, los consultorios mudamos, 14 consultorios del hospital para que no se mezclen con la gente que tienen problemas respiratorios porque muchas veces las personas se van para una consulta pediátrica, una consulta ginecológica y de repente se contagian del hospital. Entonces sacamos 14 consultorios para no arriesgarle más a las personas que de repente se van por otro problema que no son respiratorios. También hicimos el miércoles, inauguramos el centro de rehabilitación respiratoria, el post-COVID y el post-el tratamiento respiratorio no hacen la gente. Entonces nosotros nos pusimos a disposición de la comunidad de los villaliseños para que puedan tener una recuperación del 100%. Vamos a seguir hablando sobre Villalisa en un rato más con el intendente de la ciudad. Con Flow tenés Disney Plus por tres meses de regalo y podés ver Star Wars, National Geographic, Marvel, cosas de Marvel, www.personal.com.p y barra Disney Plus. Anotate, tenés toda la información y bueno, y de paso nos ves en Flow con nosotros. Puedes retroceder, adelantar, retroceder, adelantar. La verdad que me vas a caer, pues ya tengo calor. Villalisa, Villalisa es una ciudad dormitorio mayoritariamente. ¿Era? Era, en mi época. Pero mayoritariamente sigue siendo. ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se construye otro tipo de ciudad? Nosotros, por ejemplo, cuando asumimos en Villalisa faltaban muchas cosas, ¿verdad? En el periodo de la Concejalía mucho se hizo, pero luego asumimos, compramos una planta asfáltica, empezamos a asfaltar muchas calles, darle por lo menos algunas comodidades a la gente que tiene en comercio. En el primer año de gestión, en el segundo año de gestión nosotros ya empezamos la obra del Paseo Parque, no sé si conoces. Sí, atrás de la municipalidad. Una hermosa obra que fue una promesa de varios gobiernos anteriores que nunca pudieron cumplir. Y luego de eso construimos el anfiteatro que inauguramos. O sea, le tratamos de dar otro dinamismo también a la ciudad porque siempre, como vos decís, se le consideró una ciudad dormitoria donde la gente se despierta, se va a Asunción a trabajar y vuelve para dormir. Hoy Villalisa tiene importantes comercios renombrados bajo la gestión de lo que hemos hecho. Entonces, eso le da un poco de realza a la ciudad y hay muchas, muchas obras en proyecciones ya que se van a ejecutar a corto tiempo. Ahora, en algún momento una ciudad sí se va a quedar sin espacio, ¿verdad? Y lo lógico es que como en cualquier urbe crezca para arriba. Es nomás muy difícil pensar en crecer para arriba cuando una ciudad así tan importante todavía no tiene esa hueco local. Gestionamos bastante en este periodo. En este periodo del presidente actual hemos gestionado bastante en el cual no hemos recibido noticias muy positivas ni alentadoras. Pero vamos a ir gestionando. Yo creo que el ministerio puede ayudarnos a nosotros a lograr ese proyecto porque es el proyecto más caro que hay. El desagüe cloacal y el desagüe fluvial es el proyecto más caro para una comunidad. Es la única forma de crecer. Si no, no vas a crecer. El Villaliza no puede levantar un edificio más de cuatro pisos, por ejemplo. Pero si tienes un desagüe cloacal y fluvial puede levantar hasta 100 pisos. Toda la gente que viva en tu departamento viva extrañida. Es muy difícil que aguantes con un desagüe para cuatro pisos. ¿Cuál es el equilibrio posible? ¿Cómo se llega a un lugar donde vos puedas decir bueno, voy a tener más plata para invertir, le cobro más impuestos a la gente? ¿Cuál es el camino? Obras. La gente cuando nosotros empezamos la administración municipal teníamos una baja participación en concepto de cobro de los contribuyentes. 25, 30%. Hoy estamos alcanzando 45% aproximadamente de la gente que está pagando. De los recursos propios genuinos nosotros tenemos que hacer algunas obras para dar los servicios básicos, eso se paga salarios y muchas otras cosas. Y de los royalties nosotros netamente usamos eso en capital, gasto capital para hacer también obras y fonacieques que vienen ya direccionados en decirte bueno, me vas a hacer obras en esta escuela, en esta escuela, en esta escuela y el marzo con la para tantos chicos. Grandes modificaciones no puedo hacer. Otro intendente nos llamaron y te preguntaron cómo hacer porque es raro ver que haya un intendente que se lleve todo, digamos, todas las fotos pero el resto está así como... Yo creo que están haciendo, hay dos ciudades en el departamento central que están haciendo actualmente padallones de contingencia que es la ciudad de Fernando La Mora donde está Alcides Rivero, un amigo personal y Horacio Ortiz que está en el pan de veras. ¿Se puede pensar en una Villaliza que no le dé la espalda al río que aproveche más el río y la zona que le toca? ¿Vos sabés que Villaliza tiene una franca nomás del río? No es grande la línea que pasa por la ciudad ahora tenemos dos kilómetros entre Lambaré y San Antonio y San Antonio tenemos dos kilómetros de franca de río entonces nosotros pensábamos hacer una costanera interna más o menos para que la gente vaya a ir a turistear a caminar pero luego en el Ministerio de las Públicas nos avisaron hablé con la gente del ministro ellos dijeron que la costanera a la sur estaba encaminado como para ejecutarse ¿Alguna vez? No, en este periodo querían ejecutar en el periodo de la autuja de gobierno Hace poco leí una entrevista que le habían hecho salió en un diario y el título decía lo siguiente decía si no se roba hay plata para invertir afirma pero después al leer la nota me percaté que en realidad no era su declaración era la afirmación del periodista que cosa extraña esa que tenemos nosotros de poner palabras en la boca del otro le sorprendió me sorprendió porque yo no dije eso y era el título era la cabecera me sorprendió igual tampoco está muy lejos de la mentira puede no constarle pero a los que vienen en otros municipios pero no dije lo último al menos en este bloque si viene alguien de afuera ¿qué 5 cosas le mostramos de Villa Elisa? yo le voy a mostrar la obra que hice en este gobierno le voy a mostrar el paseo parque le voy a mostrar mi anfiteatro le voy a mostrar cómo están los alrededores del barrio centro en el cual invertimos muchísimo le voy a mostrar los hospitales el hospital que hemos invertido bastante muchísimo y ahora la última inversión que estamos haciendo es por ejemplo los 5 puestos de salud que tiene la municipalidad están renovándose 100% la próxima semana inauguramos eso muy bien mucho que mostrar tenemos hay mucho que mostrar tenemos mucho que mostrar está bien tenemos un bloque más para mostrarles también venimos a seguir todas estas variedades de cerveza Sajonia se encuentran en los supermercados en las tiendas de conveniencia y en las bodegas de todo el país si querés mejor cerveza querés Sajonia pasa de la imaginación a la acción con los préstamos Fogapi a través de Banco Regional tenés opciones muy interesantes incluso empezás a pagar a un año el préstamo que puedes llegar a sacar ingresa a www.regional.com.br y empieza a cambiar tus sueños por realidades como con los préstamos de Fogapi que incluso tienen 12 meses de gracia contactá con tu agente de cuentas y empieza a hacer tus sueños realidad todas estas variedades de cervezas Sajonia se encuentran en los supermercados en las tiendas de conveniencia y en las bodegas de todo el país si querés mejor cerveza querés Sajonia bueno esta es la parte jodida intendente porque es la ronda picante las preguntas son picantes y si te llevas bien con el picante no va a pasar nada a mí me pasa que me ponen el doble eso me cobran todo lo de la semana en las entrevistas pero bueno lo primero que estoy dudando porque a mí me pica pero te quería preguntar y después proceder ¿qué es más sangriento? ¿las internas las elecciones con los otros partidos? ¿qué es más sangriento? para mí la interna porque competir con una persona que de repente tiene tus mismos ideales y tu mismo tu mismo pensamiento del partido liberal ¿verdad? las elecciones generales ya son otras elecciones entonces este 20 de junio ojalá que el partido liberal al terminar las elecciones pueda llegar a una unidad grandística que hace tanto tiempo no está logrando bueno te invito a probar a ver si te haces el mismo te estoy mirando te estoy mirando por favor si no no tiene a mí me pica no sé por qué sigo haciendo este programa iba a ser la última ¿qué pasó con ese tema de Katia González y la empresa arenera? es un problema ¿me pica? ahora va a salir la verdad lo de Katia González con esa arenera ellos se tombaron con Katia porque ella es la diputada del departamento central que reside en la ciudad y de repente me acompaña a hacer algunas gestiones ¿verdad? pero Katia no influyó absolutamente nada para que esa arenera hoy esté inhabilitada por el municipio incumplieron varias ordenanzas y está en esa situación ¿verdad? o sea un problema entre entre ellos hace rato te pregunté sobre tu mayor logro como intendente y cuál ha sido tu mayor tu trago más amargo no quiero decir fracaso pero ¿qué es lo que más ahora te quedaste con un sabor amargo como intendente que no pudiste hacer o que salió mal yo creo que todos los proyectos que nosotros marcamos marcamos en el municipio hicimos en un 95% hicimos un 5% de repente me faltó más invertir en obras viales pero yo creo que las obras pudieron esperar y invertimos bien eso en el área de salud la gente te va a decir no comiste el picante el primero que te dice es picante no pasa que no me dejas comer me hablas no 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 yo te dejo mira yo voy a elaborar la pregunta y te permito que comas uno mientras tanto como político como hombre de política ¿qué se siente cuando por ejemplo entras a redes sociales no tiene que ver con tu gestión pero encontras que por ejemplo hay muchas menciones a ese eslogan ANR nunca más o que por ejemplo hay gente festejando que se queme la sede de un partido político a pesar que no sea el tuyo ¿qué se siente como político? yo creo que acá no hay que apuntar al partido colorado dentro del partido colorado hay muchos hombres bien capacitados y bien preparados si bien un sector del partido colorado que está administrando hoy en día nos está convenciendo tampoco tampoco hay que meterle todo en una bolsa y yo no creo ANR nunca más ANR es un partido un partido grande un partido fraterno en el cual en cualquier elección te va a dar la pelea y la gente cuando están en elecciones los más fanáticos son la gente del partido colorado hoy pues le pusieron más picante lo de lo tradicional yo creo que sí hija de mierda bueno si yo sueño ya que hablaste tanto del hospital si yo sueño con un hospital ¿qué número tienes Juan la quiniela? rosa pasa que declaraste dijiste que hasta quiniela llegaste a ser en algún momento de tus otros trabajos anteriores así soñaba creo que 40 40 para arriba de sueño no no recuerdo yo el número de la tabla de los sueños 73 ¿entendente? sí o sí 73 sangre eso es lo que es 40 para arriba muerto ¿qué habla? y 40 y pico para arriba 48 está bien como comerciante de familia comerciante ¿qué me ofrece Villaliza si yo me quiero ir a instalar ahora? Villaliza tiene varias zonas para que vos te instales de todo de Villaliza tenemos empresas muy grandes hasta muy pequeñas de todo estamos estamos teniendo en el sector comercial de todo de Villaliza o sea lo que vos quieras instalar vas a instalar en Villaliza o sea hay apertura para eso ¿de qué se le queja a la oposición por ejemplo o la junta municipal la gente calle de otro partido? realmente no tuve mucho inconveniente con la junta municipal porque el periodo pasado fui concejal con los que me tocó ser colega 5 no 5 pero ahí volvió a ingresar ¿verdad? no hay ese de yuapá es difícil usar ese término ¿verdad? nosotros siempre solemos tener el acompañamiento de los 12 con unanimidad el tema de la pandemia y la salud siempre tuvimos el acompañamiento de los 12 ¿verdad? ayer le dije a un colega tuyo los 5 años de gestión que yo estuve nunca se me rechazó mi balance siempre mi balance fue aprobado por más de 9 votos y nunca hubo rechazo de repente atención siempre dialogamos y llevamos a cabo el proyecto ¿verdad? no tengo mucha oposición porque estamos poniendo en primer lugar lo que es el beneficio de la comunidad decía se conocen entre todos ¿vas a seguir viviendo en Villaliza? ¿te vas a mudar a otro barrio por lo menos? no, Villaliza ahí me va a morir ¿pero tu barrio es más lindo? no, mi barrio no es más lindo pero es el más confortable bueno, yo puedo defender 8 de diciembre también a muerte ¿verdad? pero bueno ¿está bien? ¿cómo va a evolucionar Paraguay con más gente trabajando en sus comunidades o tiene que haber un gobierno central que dirija y ponga el camino? yo creo que el Paraguay tiene que evolucionar con las inversiones que deberían de hacer la gente del gobierno tenemos que corregir varias inversiones varios ministerios en el área de salud estamos muy atrasados en el área de educación estamos más atrasados en el área de seguridad estamos muy atrasados tenemos que ver reformar esas áreas y tratar de de ayudarle al país porque no da mal al país no da más esa pregunta la formuló la anterior invitado sin saber que ibas a ser el invitado porque ese es un ejercicio dejar una pregunta para quien sea que fuese el futuro invitado ¿qué le querías preguntar al futuro invitado de este programa sea sobre política sobre la vida sobre el Paraguay? y no sé lo que le preguntaría le preguntaría cómo cómo quiere que sea el país dentro de un año o sea uno de repente actúa en futurología ¿cómo va a ser dentro de un año? yo un año atrás me pregunté cómo sería ahora actualmente yo pensé que ya íbamos a liberarnos de todo este mal ¿verdad? no sé ni quién va a venir pero le preguntaría ¿qué puede hacer él hacer él por el país para los próximos un año o dos años que de repente se le ve difícil todavía la situación actual ultimísimo en uno un poquitito más de un año ¿va a dejar de ser tan feo como es acceso azul y resboca? acceso azul y resboca no son feos de repente el tráfico nomás así y sí pero ya está ya está aprobado el tema de adultos ya le pagaron a la gente de la franja hace un año ya se dio la plata Taiwán puso la plata Taiwán puso la plata una plata nativa que el gobierno recibe ¿verdad? en el cual Max tenía que entrar dos proyectos y metieron uno no ahí metieron agua en otro hidro porque tenía que entrar el de acceso sur y tres hojas y el de defensores del chaco de américo bomboleji porque ahí es un terrible también la marea y villaliza claro y entró solamente este nosotros estuvimos presentes cuando se desembolsó el 25% creo que se desembolsó pero hasta el momento no empieza la empresa privada no sé por qué creo que falta lo que usted dijo para darle a los frentistas y algunas documentaciones legales estaban faltando bueno intendente un gusto haberte tenido acá espero que cuando nos veamos de nuevo a ver si seguís siendo intendente o diputado o gobernador digamos estar en el lugar donde la gente nos ponga ahora en ese momento Ricardo Estigarrilla intendente de Villaliza estuvo con nosotros realmente no tuve mucho inconveniente con la junta municipal porque el periodo pasado fui concejal Max Taiwán puso la plata una plata donativa que el gobierno recibe en el cual Max tenía que entrar dos proyectos y metieron uno nuevo gestionamos bastante más en este periodo